Hoy nos reunimos aquí en Río Cuarto para festejar el cuarto aniversario de la creación del punto de intercambio de tráfico de Río Cuarto. Específicamente ese nodo está funcionando desde aquí, desde la universidad. Así que nos parecía una oportunidad interesante para remarcar y recordar todas las cosas que se han venido haciendo en estos últimos años y un poco fijar las metas para el año que viene. Justamente, ¿cómo se ha estado trabajando? ¿Cómo funciona este nodo? Este nodo aquí en Río Cuarto está formado por distintos actores locales, entre los cuales hay cooperativas, está la universidad, hay ISPs privados, que todos comparten infraestructura común y la suma del tráfico de todos los actores locales ha hecho que hoy Río Cuarto tenga acceso a algunos contenidos en forma local como Google, Netflix y Facebook. Así que es un proyecto colaborativo. Comentaba que es el cuarto aniversario, ha ido creciendo, ha sido mucho el trabajo que se ha realizado para esto. Sí, en este sentido ha sido muy importante la participación comprometida y activa de la Universidad Nacional de Río Cuarto porque es la que ha permitido también acercar a distintos actores, digo yo, de la zona. Y se ha venido trabajando en forma intensiva, fundamentalmente en estos últimos dos años, en los años de pandemia, donde el tráfico y la demanda de contenido por parte de los usuarios ha crecido mucho, así que ha sido fundamental también, como yo decía, el aporte de la universidad. ¿Quiénes van a participar de este encuentro? Bueno, están invitados todos los socios y miembros que forman parte del IXP de Río Cuarto, van a participar autoridades de cabase desde Buenos Aires, que no han podido viajar por temas de vuelo, van a participar o están invitados autoridades municipales y locales, así que esperamos que sea un lindo festejo. Por último, nos comentaba que también van a estar hablando de proyectos hacia futuro, ¿alguna línea de trabajo concreta que se pueda estar trabajando? Sí, hay varias cosas. Creo que las más destacables son algunos proyectos de capacitación que se están pensando para la región, en conjunto con la universidad. Seguir incrementando esto que yo te decía de la posibilidad de tener contenidos locales para que sean accedidos en forma rápida, de otros cachés o de otras CDNs, como se llama. Y también seguir en el camino de seguir sumando actores a este proyecto. ¡Gracias!